Así es, lamentablemente, muchas personas, pero ya ve que está ahorita la burocracia a lo que más no se puede. Antes era 75 mil dólares para abajo y recibía todo el estímulo completo y de ahí iba subiendo gradualmente el ingreso y así va bajando el estímulo, pero ahora no, lo van a dejar de 75 a 80 mil dólares, el que gane más de eso ya no le va a tocar nada. Y también cuando son casados, si pasan de los 160 mil, no les va a tocar nada. Lamentablemente aquí en California hay muchas familias que ganan más que eso y entonces no les va a tocar nada. Esa es una de las mejores cosas que todavía sigue vivo el desempleo porque lo querían quitar del mapa por completo, pero no, sí se va a quedar. No van a ser los 400, pero los 300 dólares igual va a seguir de beneficioso para todas las personas que no tienen un empleo, porque por medio de la pandemia ha estado muy complicada la situación. Y de ahí sí ya que pase al presidente para que lo firme y de eso ya sería cuestión de la IRS que tan rápido estén. Pero también tengan en consideración que estamos en plena temporada de impuestos y la IRS está también ocupadísimo. Entonces es como la sobrecarga de trabajo para el servicio de renta interna que eso también va a ser otro retraso.